Estamos listos ya para dar cierre a este programa de Viva el Verano en la Ciudad con el ciclo Música en la Plaza, este domingo 25, a partir de las 21.30 horas, como estaba previsto. Y bueno, en ese contexto se va a llevar a cabo la segunda feria de artesanos. Estamos anotando todavía a los artesanos locales. Entonces, la noche va a comenzar, como ya es tradicional, a hacer una entrega de certificados a todos los que participaron del ciclo, no solamente del ciclo Música en la Plaza, sino del programa Viva el Verano en la Ciudad. Por eso también estamos invitando a todos los otros grupos o instituciones que participaron en el programa, como por ejemplo la Asociación Vecinal de Berro San Vicente, que organizó los carnavales, McKenna Biker, que organizó el Moto Encuentro, el Club Atlético San Martín también. Entonces, bueno, todas las instituciones que trabajaron en este ciclo y por supuesto los artistas que han sido los protagonistas directos con el público. Vamos a hacer una pequeña entrega de certificado, muy rápido, y después vamos a cerrar con todo el ritmo del cuarteto, con Agustín Britos y la máquina. Esto está previsto para el domingo 25 a las 21.30 horas en la Plaza Domingo Faustino Sarmiento. En caso de mal tiempo, ya tenemos previsto que lo vamos a hacer en el Club Atlético San Martín, aquí en el centro. Eso ya está previsto para el cliente vaya sabiendo que obviamente después en transcurso del domingo de estar mal el tiempo se va a informar. Claro, nosotros el domingo siempre se comienza a armar a partir de las 3 de la tarde, más o menos a esa hora nosotros ya vamos a estar sabiendo si se va a hacer en la Plaza o en el Club Atlético San Martín. O sea, nos gustaría que el tiempo nos acompañara porque el ciclo es para hacerlo al aire libre, pero bueno, uno tampoco puede jugar con, bueno, hay mucho trabajo de armado previo, entonces tenemos tiempo hasta las 3 de la tarde y de ahí en más tenemos que decidir. Bien, de cualquier manera si tenemos que hacer un balance, que seguramente lo haremos ya la semana que viene, ha sido más que exitoso porque no solamente concurre gente en la plaza, sino que en el caso del domingo también fue mucha gente y la gente acompañó también a los chicos de las motos. Sí, en realidad fue un ciclo muy exitoso, creo que la gente participó mucho más que años anteriores, siempre hubo mucha gente en la plaza, es un ciclo muy largo, por lo tanto tiene muchas variables, el factor determinante del tiempo y la temperatura también es un factor, cómo es, qué hace que el ciclo haya más o menos gente, pero creo que estamos muy satisfechos, tenemos la certeza de que la gente quiere el ciclo y que por eso participa y bueno, también lo pudimos ver reflejado en lo que vos decías recién, en los carnavales que organizó la asociación del barrio San Vicente, que también hubo muchísima gente y hubo mucha convocatoria en el motoencuentro y cuando vino Banda 21 también, o sea que, bueno, hemos vivido cuando vino Cuqui Galleta, cuando se hizo el espectáculo del Festival Internacional de Títeres, o sea, en un verano donde se hicieron 13 eventos, hubo mucha movilización de público, entonces estamos muy agradecidos y ojalá podamos dar el cierre que todos nos merecemos. Carlos, la última pregunta, ¿ya está a la venta las entradas para lo que es la obra de teatro de Betiana Blum? Sí, ayer comenzamos con la venta, esta obra viene desde Córdoba, se estrenó hace muy poquito en Córdoba, se llama La Pipa de la Paz, es una obra muy linda porque es una obra muy fácil de entender, es una comedia muy divertida, pero es una comedia que te deja para pensar, porque te has reído mucho, pero después te deja un rato largo tiempo pensando, porque es la relación justamente de una madre con su hijo, son dos personajes, la obra dura una hora y media, pero es muy divertida, muy divertida, Betiana Blum está excelente en la obra, y bueno, les entrás, la estamos vendiendo aquí, salen 400 pesos, quería aclarar que hay un esfuerzo de producción, que ha hecho la producción, porque en Córdoba salían 530 y aquí las han rebajado a 400 para tener mayor afluencia de público, son numeradas y en cualquier lugar de la sala vale el mismo precio, así que el que está interesado, nosotros estamos haciendo reservas que las recibimos telefónicamente.